¡Más épico, peda! Abuela, ¿estoy grabando? Un día cualquiera ¡Ay, ya se dio! ¡Ajú, pues te leí más cosas! ¿Cómo quiero que llegue un poco el mío, ya se da? Porque este cabrón me está por matar Y al día siguiente ¡Ay, ya se dio! ¡Cuándo se va a hacer otra calor! Soy así Porque sí Soy así ¡Ida!